En las canchas de antaño, en los años 80 brillaron, jugadores valientes, su estirpe nos contaron. En la Liga Mayor de Guatemala, con garra y destreza, nombres que en la memoria laten con firmeza. Queridas leyendas de Cuilapa, Santa Rosa, hoy nos reunimos en el mítico Estadio El Reducto para celebrar la grandeza que ustedes, los héroes de los años 80, trajeron a nuestras vidas a través del fútbol. Cada uno de ustedes dejó una huella imborrable en los corazones de los cuilapenses y es un honor rendir homenaje a sus hazañas en la cancha. Carlos Cuilapa, Juárez, el orgullo de Cuilapa, un símbolo de determinación y pasión. Tus habilidades en el campo inspiraron a generaciones enteras. Chupete, Arias, un delantero excepcional cuya destreza frente al arco dejó a la afición sin aliento. Siempre recordaremos tus goles legendarios. Negro Lima, otra fuerza imparable en la delantera. Tu habilidad para desbordar defensas y marcar goles nos regaló momentos inolvidables. Darwin Flores, un embajador desde Estados Unidos demostrando que el amor por Cuilapa y el fútbol trasciende fronteras. Bienvenido de vuelta a casa, Giovanni Samayoa, tu destreza en la cancha era incomparable. Nos hiciste creer en la magia del fútbol con cada toque de la pelota. Mincho, el garniludo. Un guerrero en el campo. Tu entrega y dedicación fueron un ejemplo para todos. Siempre serás recordado como un verdadero competidor. Tanque Solís, orgullo de los esclavos, una muralla en la defensa. Tu presencia imponente dejó a los rivales sin opciones. Rafael Moreno y Gerson Loarca, guardianes de la portería, su valentía y habilidad, salvaron innumerables veces el honor del equipo. Carlos Mejía, el caballero de la cancha, tu elegancia y fair play ganaron el respeto de todos. Un verdadero líder en y fuera del campo, Carlos Calui del Llanito. Con tu astucia y visión estratégica, dirigiste el juego con maestría. Un cerebro brillante en el medio campo. Willy Chacón, el neco. Con tu velocidad y destreza, desafiaste las leyes de la física en cada carrera por la banda. Una verdadera fuerza de la naturaleza. René, el ranita, castillo. Más que un futbolista, también un artista en el escenario. El azúcar, un maestro en el arte de la música y el fútbol. Tu versatilidad nos demostró que el talento no conoce límites. Todo esto, gracias al visionario fundador de Cuilapa FC, Fernando Maldonado, cuya visión y dedicación dieron vida a esta hermandad futbolística. Hoy celebramos su legado y el de todos ustedes. Verdaderas leyendas que hicieron de Cuilapa un nombre respetado en el mundo del fútbol. Que este día esté lleno de risas, abrazos y recuerdos que perdurarán por siempre. Que el espíritu del fútbol siga vivo en sus corazones. Con respeto y admiración, Kobe Cuilapa, toda la afición y la comunidad de Cuilapa.